¡Suscríbete al canal! 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 y pues nada, que tú ahora vaya avanzando en sus tareas yo me voy a echar un ratito a que descanse el ojo así cerradito porque mientras más descanso mejor amigos me recupero más rápido y aparte que me da como dolores de cabeza que le digo de esta parte toda esta parte de aquí pues como adolorido me voy a tomar también una pastilla ahorita y me quiero bañar porque yo no aguanto ayer me, como a la fuerza me metí a dormir así nomás con pijamita, pero este me quiero como ya quitar toda esa flojera que se me vaya todo ese malestar me voy a bañar del cuello para abajo total pues no, uno se puede controlar bañarse y voy a ver que es lo que me voy a poner para hoy día la verdad que no tengo ganas pero el truco me dice, nos está invitando y también lo está haciendo como el pretexto de que pues vayan para que te vean como estás, que se sienten como pues de que tú no los has querido recibir entonces pues que sea el pretexto para que tú también vayas, no va a invitar a otra persona, o sea, no ha invitado a nadie más solamente vamos a hacer nosotros para que sea como una cena pero el truco a llegar a las 10 pues va, 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 o sea no, pero este que ellos cenen, les digo nosotros vamos a ir día después porque yo no quiero ir antes les digo, prefiero descansar en la casa y estar allá como una hora así y compartir no quiero quedarme más tiempo por favor, les dije porque hoy día es miércoles mañana el truco trabaja de tarde pero a pesar de eso la verdad que yo no me siento bien de estar mucho tiempo o sea, no es que pueda estar así o sea, estoy con malestar todavía amigos, es el segundo día y pues este para no hacerles el desaire también quiero ir a saludar ¿no? que lo cordial no quita lo valiente no sé cómo le llaman o sea, quiero ir a saludar y pues que vean como estoy total ahí van a estar solamente ellos dice, ¿no? y nada, mis hijas también están ilusinadas que quieren ir al cumpleaños de su tía es más, yo estaba pensando que le manden a recoger a mis hijas porque ellas quieren compartir el cumpleaños con su tía pues es la única familia que ahí también tienen y pues este al final el truco me dijo este a las nueve vayan nueve, nueve y media cosa que yo llego a las diez y a las once nos venimos a la casa y nada pues así así vamos a estar hoy día toda Ana todavía sigue con la ropa del colegio el truco la recogió y vino trayendo los objetos del café y todo así que la mamá se tiene que ir a hacer la tarea cámbiate me va a ayudar a recoger un poquito de cosas que tiene regadas por su cuarto para que pase la aspiradora y ya eso sería todo amigos lo que vamos a hacer ¿no madre? anda mamá vamos a avanzar porque la hora se va a ir rápido ya son ya las dos de la tarde el tiempo se va súper rápido yo no me tengo que alisar nada porque tengo miren el pelo menos mal alisado eso me va a ayudar bastante y nada pues amigo ya estamos a día 22 de diciembre a dos días de navidad ahí les cuento que más seguimos haciendo pero miren vean que estoy bien dentro de todo estoy bien amigos bueno ya son las nueve nueve y tantos a ver vamos a ver la hora ¿tú Ana puedes traer por favor mi teléfono y mi cargador madre? esta que me arde el ojo amigos como no se imaginan miren lo tengo bien irritado me acabo de poner las gotas que ya son de la última día de la noche y pues vamos a ir a saludar un rato a mi cuñada que pues ya me está que me llame y me llame pero le dije que voy a llegar después de la cena nosotros ya comimos aquí en la casa bueno mira ya son como las son las nueve y media entonces vamos a ir rápido yo dije voy a estar a las nueve mira son nueve y media amigos ya es demasiado tarde pero igual ya les dije que ya nosotros ya comimos así que vamos a ir solamente a saludar y el truco llega a las diez en media hora es que lo estoy haciendo a propósito ¿saben por qué? porque la verdad que no quiero estar mucho tiempo allá solamente quiero ir como a saludar no es que quiera ir a sentarme y a quedarme como si estuviera como si nada porque el ojo en realidad yo me la paso así miren así mientras más cerraba el ojo lo tenga como que estoy más tranquila en cambio cuando abre el ojo estoy moviéndolo es que me duelen los puntos pero igual no quería dejar de pasar este día porque para ellos es pues no sé importante que nosotros vayamos porque somos su única familia pues ya saben entonces lo que me he puesto es como para ir estoy usando este abrigo porque quiero que me cura como todo pero también que se me vea bonito o sea que primero muerta que sencilla algo así ¿no? o sea tampoco quiero que me vean así que estoy pues súper mal entonces lo que he hecho es ponerme este abrigo debajo tengo una un vestido que me compré cuando me compré hace poco y pues ya les voy a enseñar seguramente por allá vamos a ver me he puesto unas medias panties así gruesitas y estoy con estas botitas miren para tampoco llegar tan destruida ¿no? o sea tampoco es para tanto o sea si estoy mal pero me puedo aguantar ando así quiñando el ojo amigos así ando mucho quiñando el ojo y es porque me molesta pero ya me puse mis gotas una vez que tome mi pastilla y mis gotas ya puede estar un ratito tranquila por eso es que vamos así estas son las flores que les vamos a llevar a mi cuñada como detallito pues de cumpleaños para que pues se sienta celebrada y un detallito más que después les vamos a enseñar porque ya no nos daba el tiempo ya Lara también ya está lista ya está desde temprano así que tú Ana también ya está por ahí tú Ana ya estás lista madre a negro lo vamos a dejar amigos pues si no lo vamos a estar llevando para pasearlo ¿no? vamos ponte tu abrigo y todo y nos vamos ¿ya está lista? ¿sí? ¿nos vamos? sí sí vámonos amigos ya estamos en el ascensor vamos a tocar la puerta para sorprender a mi cuñada ¿quién es? sí aquí es ¿qué es eso? antes de tener un valor no está vamos a tocar el tipo está aquí me dio ¿qué hay? si sí ¿cómo se 아파? ¿qué? reato ¿yo reato reato ¿qué hay? no ¡Oh! ¡Oh! ¡No se le gustan! ¡No se le gustan! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a comprar los zapatos! ¡Los están tan bonitos! ¡No! ¡No se le gustan! ¡No se le gustan los zapatos! ¡Miren! ¡Muy bien! ¡No se le gustan! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Amigos, ya estamos en la casa de mi cuñada y no se imaginan lo que ha preparado ha preparado varias comidas entre ellas el mergime cofte que es el cofte de lentejas ha hecho poacha y ha preparado un tipo así más o menos como imaginándose la causa de pollo de Perú obviamente con ingredientes de otra manera pero está súper bueno es el plato que les encanta cuando yo hago alguna celebración en mi casa y miren, les voy a enseñar para que vean hasta se parece miren, este es el plato que me han dado está así normalmente es lo que se da en los cumpleaños en las reuniones lechuga para acompañar lo que son el cofte de lentejas coachas con... con este... ¿cómo se llama? con queso este, miren este es eneldo y arriba le ha puesto yogur en vez de ponerle mayonesa creo que es igual el turco y miren miren lo que le han puesto aquí es papa con... igualito, igualito, igualito miren, es como una causa de pollo que lo ha preparado está súper bueno solo que en vez de ponerle mayonesa le ha puesto yogur está súper bueno, miren se ve súper agradable eh... están conversando aquí es un cumpleaños así como... es como una comida invitado a su prima que me cae súper bien que ella me ha visitado en la casa ya la conocen también y bueno, así que vamos a comer amigos buen provechito muy buenos días a ti bien ¿y lo haces? bien 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 la novia de mi sobrino le traeció chocolate ver, vamos a probar la novia traído está haciendo méritos con la suegra Amanda chocolate amigos ya llegamos a casa y bueno este ya no vamos a echar a dormir me voy a terminar de desmaquillar esto que me puse polvo y día un poquito para no ir toda pálida estuvo amena la reunión y pues nos tuvimos que venir temprano porque el turco mañana entra a trabajar de mañana y tuana va al colegio entonces todo hizo que pues estuviéramos un ratito hasta una hora exactamente y ya nos hemos venido porque está haciendo bastante frío y pues como les digo mañana el turco tiene que ir a trabajar por la mañana y tuana también tiene que ir al colegio y yo también ya que no quería estaría con el ojo abierto les publiqué el vídeo de hoy así que nada me voy a echar mis gotitas todo y a la camita amigos muchas gracias por habernos visto otro día más vemos el día de mañana chao 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 chao